qué tal aquí de vuelta para los vídeos de big bang attack de soldados valientes ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse, pónganle like, dejen comments en esta ocasión Hades, rey del inframundo quien al contrario que en la mayoría de las representaciones aquí no es inherentemente malvado, nada más su objetivo es como en la mitología griega, el descontento que tiene con haberse quedado con el inframundo porque así es en el mito original, o al menos el que conocemos Hades, Poseidón y Zeus se reparten los reinos y originalmente Hades iba a dominar lo que es la tierra pero pues Zeus lo convence de que no le conviene que es mejor el inframundo y Hades por la buena, pues siendo hermanos porque los tres son hermanos acepta y después se da cuenta de que es un montón de trabajo dominar el inframundo porque pues a él le llegan las almas de todas las personas que se mueren y en el mito griego que después se copiarían los romanos el infierno o el Hades no es un lugar de castigo en sí sino simplemente, pues es un lugar deprimente para existir no hay, y no hay manera de salirse lo que vemos en Sansella es un conglomerado de varios mitos acerca del inframundo pero con mucho toque de la divina comedia que no es más que las fantasías de Dante Alighieri respecto a cómo son el infierno, el curatorio y el cielo entonces Kurumada pues se levantó enteramente toda la parte del infierno pero no es para nada así el mito original bueno, les dejo que disfruten esto pero pues es una buena representación entonces pues, como les había comentado más videos de personajes nuevos antes que subirlos de los caballeros dorados y los de bronce pero sí voy a subir de todos con eso los dejo nos vemos la siguiente vez Música